Bueno, vamos a revisar información que aparece a esta hora en el portal de Terra.cl. Miguel Calero fallece tras sufrir muerte cerebral. Estamos hablando del ex portero de la selección colombiana, Miguel Calero, que perdió la vida la tarde del martes 4 de diciembre tras sufrir muerte cerebral y todo esto como consecuencia de dos episodios de trombosis. El Club Pachuca informó que el ex guardameta Miguel Calero perdió la vida entonces tras haber sido víctima de estos dos accidentes cerebrovasculares que derivaron en muerte cerebral. Por medio de un comunicado de prensa, el Club de los Tuzos dio a conocer la lamentable noticia del fallecimiento del guardameta colombiano el día 4 del mismo mes, es decir, hoy. El funeral de Miguel Calero se realizará en la ciudad de Pachuca, en el lobby del auditorio Gota de Plata a partir de las 18.30 horas. Obviamente una información que está en completo desarrollo.